A mí no me haces la tonta No sabes con quién estás Si quieres, tú quieres, no voy a dar A mí no me caerá O ella o yo, o ella o yo No quiero tu permanida O ella o yo, o ella o yo Veniré a la polla vida O ella o yo, o ella o yo Veniré a la polla vida O ella o yo, o ella o yo Si me vas, te lo vas a enterar Yo soy chica de mejor Un placer estar contigo, yo Ven cantar a mi corazón Uniendo voces Úneme a la campaña Yo me quedo en mi cartel Tu nombre vengas con cuentos Decídete de una vez Ya sabes que te lo quiero Yo me buscan por irme O tú eres aquí, o tú eres allá Que arreglo la pared de vida O ella o yo, o ella o yo Veniré a la polla vida O ella o yo, o ella o yo Veniré a la polla vida Tu amor no quiero O ella o yo, o ella o yo Si me das, te lo das, te lo das Eso Y me lo das Bien entero, mi amor O ella o yo, o ella o yo Divinido, tu amor no quiero O ella o yo, o ella o yo Si me das, te lo das, te lo das Cantando juntas el éxito de Javier Yo me quedo en mi casa Chao, chao